Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy con Carlos Ordóñez, asociado al Deportivo Cali, quien quiere ser el quinto miembro de esta junta directiva para enderezar el rumbo de la institución. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias a todos por la invitación y un gusto saludarte y a toda la hinchada verde blanca. Primero que todo, pues, contar a la gente quién es Carlos Ordóñez. Bueno, yo soy un asociado al Deportivo Cali hace más de 10 años, hincha del Deportivo Cali en toda la vida, soy un empresario de la ciudad de Cali, soy una empresa aquí en Cali, en Estados Unidos, y trabajo todo el tema de tecnología. Somos una empresa multinacional. Yendo como al tema importante, ¿quieres ser parte del quinto miembro para qué? Mira, uno de los grandes sueños míos como hincha del Cali, que lo que mando como hincha, es ser campeón, para el campeón de una Copa Libertadores. Ese es uno de los grandes sueños míos. Y yo creo que en el Deportivo Cali se ha perdido ese ideal que nosotros quisiéramos tener. Nosotros como hincha queremos eso, pero en los comités nunca escuchas hablar de eso. Nunca escuchas que es que vamos a buscar un campeón, una Copa Suramericana. A mí me ha dolido mucho cuando tenemos una Copa Suramericana, una Lufa y una Copa de Colombia. Y decimos, ¿con cuál de las tres jugamos? No, tenemos que ir por las tres. Por todas. Entonces decimos, no debemos esta porque más importante es la otra. Y perdemos esto y perdemos la otra. Entonces nosotros tenemos que buscar que si participamos en tres, tenemos que ganar tres. Si participamos en una o una, si ganamos dos, dos. Pero nos desenfocamos de ese tema. Y el objetivo final siempre es llegar a una Libertadores y ser protagonista. Entonces, ¿cómo es la forma en la que va a trabajar Carlos Ordóñez si llegara a ser el quinto miembro? Hay dos temas que son muy importantes, pero que van apalancados por uno tercero. Uno, la parte financiera. Dos, la parte deportiva. Y tres, que es la que yo creo que va a hacer una administración de esas dos bien ordenadas. Entonces, uno de los problemas que tenemos es la parte financiera. Finalmente esa parte financiera nos ha llegado a un nivel como de confrontamiento interno. En el que ya no solamente hacen parte de los directivos, sino de los hinchas, los asociados y todos. Hasta los periodistas están metidos en esto. Y ese confrontamiento no nos deja pensados. Y entonces nos damos una pelea acá y el Cali acá, en la parte deportiva, sufriendo los problemas de ver cómo acá luchamos por poderes. Entonces yo creo que esto no tiene una sincronización en las dos partes. La parte administrativa, la parte financiera y la parte deportiva como tal. Pero lo primero, generar ingresos para nuestro club. Esa es la pregunta que iba a hacer. ¿Cómo mejorar esa parte de la cuestión de los ingresos? Porque sabemos que la situación del Deporteo Cali es un poco compleja. Por no maximizarlo más de lo que ahora mismo sabemos cómo es. ¿Cómo vamos a mejorar eso con Carlos Ordóñez? ¿Qué dicen ustedes los hinchas? Ustedes dicen, vendamos al calidad. Sí. Que llegue un inversor y no metan plata. Pero eso no es fácil. Y llevamos años en eso. Hasta los inversores que nos han mostrado aquí en las asambleas, ustedes lo han visto porque no ha sido mentira. Entonces nos llenamos de una película que nos ha desbastado y nos desenfocamos de lo que realmente podemos hacer nosotros como club. Y nosotros tenemos una gran marca en el Deportivo Cali. Sí. Y tenemos una gran hincha en el Deportivo Cali con la cual podemos generar muchos ingresos. Y nos desenfocamos buscando quién nos van a invertir, sabiendo que somos los que podemos generar el dinero. Eso es eso. Aumentar las taquillas, aumentar los socios, conseguir buenos patrocinadores, hacer eventos constantes para motivar a los hinchas a que se asocien. También comentaba más en la entrevista, por qué no ir a un centro comercial, Chipi Chape, y sentar allá de jugadores del equipo de los más representativos con una mesa con gente de mercaderos vendiendo la camiseta del Cali, vendiendo la sociedad y asociando a más gente. Muchas veces la gente la van a salir acá, pero si lo infiltran, en el Chipi Chape, lo van a vender. Y en el Filti siempre ponemos otros dos jugadores, con otro equipo. Y vamos a generar más socios y atraer más socios. Pero buscando dos alternativas, otros dos socios diferentes, ¿no? Porque no todos tienen la misma capacidad económica. Sí, exacto. Pero busquemos que todos tengan beneficio. Y que damos tres socios que cada vez que se afiles tú como socio, te doy tu camiseta, te diga socio, socio A, o socio B, o socio C. ¿Sí? Pero que tengamos esa camiseta y empezamos a sentir esa no por el Cali. Y eso genera ingresos para el club. Entonces, desde allí mismo podemos generar ingresos. Y nos hemos olvidado eso. Y los hinchas, créeme, se meterían. Pero ¿por qué no se metería un hinchas como socio? Porque tiene desconfianza en los administradores que tenemos en el club. No, y no solo eso. Y aquí sale otra pregunta también. ¿Por qué es tan difícil asociarse? Precisamente el problema es el tema. No hay voluntad de que el Deportivo Cali crezca financieramente. No hay voluntad. Cerrar las puertas es no haber voluntad. Nosotros vamos a abrirla. Yo no voy a poder hacer los cambios que quisiera porque solamente tendremos un comité con el que va a hablar. Pero seré esa voz que necesitamos los asociados y los hinchas para que estén de verdad se hagan. Y haré todo lo posible porque se ve. Vamos a hacer una historia del tema de la auditoría Forense. ¿Te la has escuchado? Sí, sí. Porque creo que nosotros tenemos que ver hacia atrás también, que es lo que ha pasado porque no podemos repetir las mismas errores. Y aquellas personas que han cometido el dolor contra nuestro club, tienen que responder por eso. La auditoría Forense era muy sencilla. Voy a hacerte un ejemplo. Son los 100 millones de prensa que ha dado la primera prensa. Son los 1.000 socios. Cada uno 80.000 pesos. ¿Sí? Y ya se hace el video de Forense. Y no tenemos que desbastar nada más. Decirle que poner a 1.000 personas de acuerdo es bastante complejo. Si yo te digo, 2.000 de 80, 2.000 de 80, pero es muy difícil. Pero si el club no se apoya, el club se va a dar una cuota extra de 80.000 pesos. Pero deben pagar porque si no están pagando, pueden entrar al estadio. Los 1.000 socios pagan 80.000 pesos. Y le damos voluntad del comité para que dijera, vamos a robar una cuota extra de 80.000 pesos. No se hizo. Entonces, para todo es voluntad. Y todo se puede hacer con voluntad. ¿Tú has escuchado el FanFest? Sí. ¿Cuántas veces lo he escuchado? Pocas. Y no lo hacen. Y el Cali no tiene que invertir un peso para hacer un FanFest. Y eso atrae gente al estadio. ¿Sí? Y atrae lucha al estadio. Y que cada vez que nosotros vamos al estadio, no se dan dolor de cabeza y de qué lejos. Uy, qué trancón. Uy, qué... No. Vamos allá que la vamos a pasar rico. Vamos allá que podemos estar una hora antes del estadio. Y vamos a estar disfrutando porque vamos a estar viendo que nuestros hijos juegan a ir a patear un balón. Que vienen los patrocinadores y ponen una canchita y hacen juegos. Y eso no le cuesta al Deportivo Cali. Y el un chaval es feliz. Entonces, ¿cómo generar dinero? Hay de muchas formas. Y eso es lo que tenemos que hacer en el club. Sí, mira que a propósito de eso, nosotros los creadores de contenido. Y, pues, básicamente yo soy de las personas que cada partido intenta hacer como una dinámica para incentivar a la gente a que vaya al estadio. Y a que lo busque a uno. O sea, que vaya con la mentalidad de ir al estadio a ver al Deportivo Cali. Pero también que lo busque a uno como porque uno va a dar un detalle, una dinámica. Entonces, eso también es chévere. El tema del mercadeo es importante también. Que la verdad es que las intenciones que hubo hace poco fueron buenas, como el tour por el estadio. Sí, hay muchas cosas. Pero no se ejecutan. Exacto, que no se siguen llevando a cabo. No se ejecutan. Y los socios tienen muchas ideas. Los hinchos tienen muchas ideas. Pero llegan al comité y se aguardaron. Se aguardaron chido. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que las ideas que tenemos se ejecuten realmente. Pero le puedo decir, si ir allá, de sala de Correa, un ejemplo, vamos a poner el mismo Recanier que está, el mismo Colombina. O allí pongan sus cosas allá y regalan dulces y también venden. Pero regalan y ponen que sube para que la gente juegue y hacen una fiesta del club. Y ahora, ¿qué más que la fiesta la regalamos ganando? Claro que sí. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Una pregunta que, desde la perspectiva de nosotros, como creador de contenido de Pálpita Azucarero, que es de hinchas para hinchas, donde estos temas, ese tipo de temas, los hemos debatido mucho cuando hacemos nuestros directos, pues, y nos acercamos a la gente, es el tema de una de las soluciones que da la gente, pues, como hincha, el tema del socio popular. ¿Qué piensa usted del socio popular? Bueno, eso era lo que yo te decía en algún momento, de diferentes tipos de socios. Es el socio popular, yo creo que debemos darle un nombre diferente, un socio fútbol, un socio, o un fan, un fan fútbol, algo así. Un nombre más bonito que carrega la gente, como yo te decía. Crear esos tipos de asociación diferentes. De pronto, al socio le gusta el fútbol. A él no le interesa venir a esta sede, o ir a la otra sede, como dicen, a meterse al turco, como le dicen en el famoso tema. Si no es que le interesa el amor por el Deportivo Cali, no el amor por un sitio de esparcimiento. A ese hincha, al que yo te estoy diciendo, le creamos un tipo de asociación diferente, que tenga acceso al estadio, obviamente, pues, de los partidos del Deportivo Cali, pero que tenga su camiseta marcada, porque no con su nombre, con el tipo de socio que es, y que tenga algunos privilegiados adicionales, conseguir ropa con descuentos, que tenga acceso a ir al club algún día a ver el Deportivo Cali, era lo que yo les decía en algún momento, y que nos inventemos un peda que yo digo, que es el Día de la Familia de Ardilanca, y el Día de la Familia de Ardilanca es uno cada semestre, donde los hinchas y los socios y las asociadas sean los protagonistas de ese día, y jueguen un partido allí, e invitan a su familia, porque van a jugar ustedes en el estadio. Sí, claro. Sí, entonces yo hago un equipo de socios, o sea, un equipo de hinchas, jugamos y tenemos con toda la familia llenando el estadio, y son los protagonistas, y luego recorran el estadio y conozcan, que tu hijo Valle y conozca, por ejemplo, los camerinos, sí, por donde sale el equipo, que hagan esas cositas, van a llenar, y vos como socio tenés el beneficio de hacerlo. Y ese sería el socio que estaba hablando, el socio de fútbol. Beneficios que es lo que te gusta, fútbol. Entrar al estadio y recorrer el camerino. Yo soy más partidario de ese tipo de socio, porque en realidad hay mucha gente, de los seguidores, pues de nosotros, no, no, el tema del tour, el tema del gimnasio, como que a nosotros nos gusta lo deportivo, que el equipo sea deportivamente muy competitivo, peleando títulos cada semestre, no que cada 10 años, cada 5 años, 20 años para ser campeón, no, a nosotros es lo que verdaderamente nos interesa eso. Que los hijos son hinchas, facilito, los hijos que nos sufren, sufrimos cuando van al estadio, que los hijos que, oh, hay que haber perdido al Cali. Sí, es verdad. Bueno, tenemos que salir siempre contentos del estadio. Carlos Ordóñez, asociado del Deportivo Cali, que quiere ser parte de la Junta Directiva, este quinto miembro, en la próxima asamblea van a ser oficial o cuando sea oficial. Ya, es el próximo 24 de febrero, la asamblea, en ese día se va a hacer la votación. La votación, para concluir con este video, por no hacer nota tan extenso, las razones más importantes del por qué Carlos Ordóñez debería ser elegido. Primero, hay un caso que es muy importante, no es la política. Segundo, la transparencia. La transparencia va a ser algo súper vital en este proceso. Tres, el amor por el Cali y cuatro, querer ver a mi Cali campeón. Bien, muchísimas gracias, Carlos. Esperemos, deseandole lo mejor de los éxitos y que sea lo que Dios quiera. Esperemos, cuando lo veamos ahí, no darle palo como hemos venido haciendo, sino a él la entrevistamos y cumplió. Vas a ver que va a ser diferente. Porque, se nos digo, sería uno de los encargados principalmente en hacer la auditoría. Ojo ahí. Perfecto, perfecto, me gusta eso. Vamos, párpita azucarero, de hinchas para hinchas. Gracias.